Uno de los grandes retos de la humanidad es la seguridad alimentaria. Durante décadas, los plaguicidas y herbicidas han jugado un papel fundamental para proteger las cosechas. Pero hoy, esta estrategia está siendo cuestionada por su impacto al medio ambiente. En Nicaragua, buscan alternativas más amigables. Durante el Foro por la Sostenibilidad de Apanaz, organizado por el organismo belga Mesoamérica en Nicaragua, expertos recomendaron que se utilicen alternativas naturales para controlar las plagas en los cultivos. Según Luis Moreno, subdirector del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, las fumigaciones químicas tienen un alto impacto negativo en el lago artificial Apanaz. Otro problema que tiene el lago, por ejemplo, es también la contaminación por plaguicidas y herbicidas, ya que existen una gran cantidad de productores que están a los alrededores de las costas del lago, de la cuenca, que causan ese problema. Y eso viene a limitar, por ejemplo, el uso de los peces. Y el uso de, ya que los peces se contaminan, puede haber muerte de peces y puede representar un daño a la salud de la población. Este espejo de agua, situado en el departamento de Ginoteca, fue construido en 1964 para generar energía hidroeléctrica y actualmente 19.000 familias dependen de sus recursos. Además de los plaguicidas, el lago está siendo afectado por el crecimiento de la frontera agrícola y por unas 4.000 toneladas de sedimentos que ingresan anualmente al lago por la deforestación y el mal uso de los suelos. El coordinador del equipo programático de VECO Mesoamérica, Fausto Rodríguez, aseguró que es necesario generar conciencia de este fenómeno en los productores de la zona para así mitigar el daño. Hay una muy buena cantidad de organizaciones de productores y de productores independientes que ya van enrumbados en este camino. Lo que se requiere ahora es que los demás productores que están alrededor del lago, así como también ganaderos y otros tipos de productores que están en la zona, también vayan en esta dirección, de manera que entre todos puedan adoptar modelos productivos más sostenibles que ayuden a limitar el nivel de sedimentación del lago y el nivel de contaminación. El lago de Apanaz, que fue declarado en 2001 como sitio Ramsar, es decir, humedal de importancia internacional por la UNESCO, es refugio hoy para la conservación de la flora y fauna silvestre. De continuar con el mal uso del suelo, la deforestación y demás problemáticas, el lago puede desaparecer a medio plazo, según la ONG belga. ¿Sabe usted que México ocupa el tercer lugar en basura electrónica del continente, tan solo por detrás de los Estados Unidos y Canadá? Sin embargo, lo que para unos es basura, para otros es materia prima para la creación. Conozcamos a Paregui. Paregui significa ayuda en huichol y es el nombre de un proyecto desarrollado por estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Restauran computadoras en desuso para instalarles programas educativos en lenguas indígenas y luego donarlas a escuelas rurales. Instalar software libre dentro de las computadoras, con software educativo, en computadoras viejas y llevarlas a comunidades. Pero no únicamente está reservada a las computadoras, sino la idea en general es que cualquier persona de cualquier carrera tiene algo que aportar otra vez a la sociedad. A través de Paregui, que significa ayuda en birrarica o huichol, nosotros podemos retribuir algo a esa sociedad que nos ha permitido nuestros estudios universitarios. De 2014 a la fecha, se han entregado equipos en dos poblados de la Sierra de Oaxaca, San Sebastián y Laguna Seca. Ahí, niños de primaria y preescolar ya comenzaron a aprender matemáticas, a familiarizarse con la tecnología a partir de videojuegos didácticos, aunque lo más notable es que parte del software está en Mixteco. Nosotros los vimos muy entusiasmados y agradecidos también, porque ellos no tienen tanto contacto con tecnología, y los niños nos quisieron ayudar también a probar los juegos, y pues ellos se emocionaron mucho, los maestros nos presumían cómo es que habían aprendido a sumar, a multiplicar y todo eso. Este es un programa que se llama Tuts for Kids, que es un software libre, pero es un software educativo enfocado para que los niños, en este caso, puedan aprender matemáticas. Es más uno, que sería cuatro. Entonces, aquí ya lo tienes cuatro y le das Enter y lo va eliminando. Uno más dos, que sería tres, y lo va eliminando. Tres más dos, que sería cinco, y lo va eliminando. Finalmente es un juego, es algo básico para que los niños y niñas vayan iniciando. Actualmente, estos jóvenes continúan recolectando computadoras desechadas para acondicionarlas con software libre. Esta modalidad permite adaptar el sistema a la lengua de la región destino. Además, promueve la filosofía de código abierto. Procesadores más antiguos que el Painting 4, no traen como tal un buen rendimiento para poder cargar lo que es el software comercial, entonces lo que utilizamos es Linux, pero generalmente lo que nos llegan son equipos quemados de alguna parte, o sea, inservibles en ciertas partes. Entonces, lo que hacemos es reunir varios equipos y de esa acumulación de equipos lanzamos uno, o reconstruimos uno, recondicionamos, mejor dicho. El 59.5% de los hogares mexicanos disponen de una computadora y el 57.4% de la población nacional utiliza Internet. El proyecto Paregui permite acercar tecnología a esa parte de la población que por razones culturales o económicas no tienen una computadora. Imaginen un lugar donde para sentir la música es necesario apoyar los pies en el piso. Imaginen un lugar donde las conversaciones son regidas por el silencio. Imaginen un lugar donde si usted habla es considerado un extranjero. Imaginen un lugar en Bogotá, Colombia. En este bar de Bogotá se escucha con los ojos y se habla con las manos. Situado en el corazón del tradicional barrio del Chapinero, sin palabras, es el primer bar café para sordos de Colombia. Aquí nosotros los oyentes nos adaptamos a los sordos y se crea una comunicación diferente. Por eso se crearon cartillas para que los oyentes aprendan un poquito de la lengua de señas colombiana. Por eso es que las cartas también están diseñadas para que los oyentes puedan señalar y se puedan comunicar con las personas sordas. El bar cuenta con pantallas de videos musicales que tienen traducción simultánea en lenguaje de señas y una plataforma de madera en el piso que transmite la vibración de la música. La carta de bebidas y comida está en abecedario para sordos y también hay juegos de mesa. Se sienten mucho mejor porque son sordos, porque cuando me atienden son sordos y la comunicación es mucho más fácil. Aparte que entiendo todo, mis amigos sordos, a mí me gusta mucho, yo me siento muy bien. Los clientes se dividen casi por igual entre oyentes y no oyentes. Y aunque algunos se aprovechan de la sordera de los empleados para irse sin pagar o romper vasos, la mayoría considera que la experiencia es muy positiva. Es un espacio de encontrar sensibilidades, de poder encontrarnos con otros medios de comunicación, con otras sensaciones. Los viernes y sábados hay presentaciones de baile, exhibiciones de arte o cuentacuentos no oyentes. Sin palabras, se está convirtiendo así no solo en un lugar de inclusión, sino también en un ámbito donde los sordos colombianos pueden mostrar sus talentos. El papel ha sido durante siglos el gran soporte de la memoria humana. El problema es su fragilidad a las inclemencias del tiempo. Preservar ese pasado es una meticulosa labor inherente al ser humano que hoy encarnan los restauradores. Viajemos a Oaxaca. 12.000 documentos que extendidos en línea recta equivaldrían a cruzar los 3 kilómetros que comprende el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca están siendo restaurados, estabilizados y documentados por el Archivo General del Estado de Oaxaca desde 1574 hasta 1951. Estamos realizando un trabajo de estabilización principalmente y restauración de documentación histórica, la cual va de época virreinal hasta 1951. El trabajo que se está haciendo es sobre aproximadamente 3 kilómetros de documentación, pensándolo en forma lineal, y llevamos avanzado un kilómetro en cuanto a estabilización y restauración. Esto se traduce en forma de expedientes en alrededor de 12.000 expedientes y alrededor de 7.000 libros de un formato oficio y alrededor de 500 libros de gran formato. Restauradores profesionales han avanzado en reconstruir pliegos y libros que han revelado las entrañas de la sociedad oaxaqueña. Un documento virreinal que prohibía los juegos de azar, cartas de adhesiones al ejército durante la intervención estadounidense y francesa, juicios y el archivo legislativo. Hay también documentos del porfiriato y cédulas de identificación de ciudadanos extranjeros que llegaban a Oaxaca después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil en España. Pero el documento más antiguo es un juicio de idolatría de la Santa Inquisición que data de 1574. Que se da, que se sigue en juicio para determinar, bueno, tengamos la idea de esa época, que todas las creencias que tenían los indígenas, pues eran prohibidas. Entonces, lo que ellos consideran una idolatría, pues es un ritual que ellos realizaban. En un trabajo de precisión milimétrica para reparar las hojas de la vida administrativa, judicial y hacendaria de Oaxaca, se ha recuperado más del 80% de los archivos que se han vuelto consultables para investigadores e historiadores. Aparte de este acervo, hay también telas, placas metálicas y fotografías. En el proyecto de rescate son apoyados por la Fundación Alfredo Jarpelú y la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. En diciembre de 2015, la reconocida artista contemporánea cubana Tania Burguesa fue detenida por organizar un performance público en la Plaza de la Revolución en La Habana como parte de la campaña Yo También Exijo. Hoy, la isla parece tener una apertura mayor a las expresiones contemporáneas, anteriormente consideradas por el régimen desde una óptica bastante rígida. En mayo de 2015, el italiano Michelangelo Pistoletto estremeció los muros de la antigua iglesia de San Francisco de Paula de La Habana Vieja cuando comenzó a romper amazazos grandes espejos ante el público invitado a su performance. Pistoletto forma parte de los artistas de renombre internacional que han pasado por la isla gracias al proyecto Arte Continua. Originalmente nacido en Italia, se trata del primer espacio extranjero de arte contemporáneo instalado en Cuba y convoca a La Habana a grandes figuras internacionales que encuentran en este bastión comunista en transformación una fuente de inspiración. Hay una doble misión, la de traer para acá artistas y proyectos artísticos muy buenos, muy de calidad, y enseñarlos en Cuba al público cubano, por supuesto, y a un público internacional, el que ya se fija con nuestras actividades en el mundo, y ayudar al desarrollo de los artistas cubanos dentro y fuera de la isla. El espacio acoge exposiciones de pintura, pero también numerosos eventos culturales y encuentros con personalidades de otras disciplinas como la música, la danza, el teatro, la fotografía y la arquitectura. Y durante todo el año organiza cineclubes, visitas guiadas y talleres para la comunidad y los escolares del barrio. Un componente fundamental del arte desde tiempos inmemoriales es precisamente la cuestión lúdica, la cuestión de jugar, no solo en la recensión sino también en la creación. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, nos interesa muchísimo y que hemos asumido como el pilar fundamental de estos talleres. En virtud de un acuerdo con el Ministerio de Cultura, Arte Continua no vende las obras que expone, pero se las arregla para financiar el viaje a la isla de los artistas internacionales con sus propios recursos, a los que a veces se suma el apoyo de mecenas privados y de algunas sedes diplomáticas en La Habana. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de Atei, entidades adherentes, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xingua y Aladouchevele. Soy Iván Carrillo, los invito a navegar por nuestra página www.noticiasncc.com y a descargar la aplicación para que puedan seguirnos en sus dispositivos móviles. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!